Diputada Victoria Rosso en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, muy bien, a lo largo de la sesión de hoy hemos tratado una gran diversidad de temas, todos ellos sumamente importantes, pero creo que uno de los grandes protagonistas del día de hoy deben ser las y los jóvenes de nuestro país. Por un lado, porque hemos abordado y hemos dado media sanción, por un lugar, a la violencia económica que se puede sufrir por parte de ellos, como bien expresó la diputada Cristina Álvarez Rodríguez al hablar sobre el proyecto de modificación en lo que requiere al régimen de alimentos, y así como también hace algunas horas que hemos dado media sanción también al proyecto que es sumamente abarcativo en lo que refiere a la educación y al acompañamiento de los jóvenes. Escuchamos sobre los desafíos de la pandemia, sobre los desafíos de la virtualidad y de la necesidad de tener una mirada que realmente comprenda a la juventud de una manera mucho más integral. Señor Presidente, en nuestro país tenemos aproximadamente 13 millones de niñas, niños y adolescentes. Hoy tratamos un proyecto que lleva el nombre de uno de esos jóvenes, Micaela Ortega. Según el INDEC, en los aglomerados urbanos, aproximadamente el 90% de los jóvenes de entre 13 a 17 años se conecta a Internet y se conectaban aproximadamente 5 horas al día. Como bien dijeron las diputadas que me propinaron, a través de la pandemia esos tiempos se han aumentado. Y no es solamente porque se conectan para estudiar, sino que también se conectan para divertirse, para informarse, para encontrarse o conocer amigos. Hoy en día pueden compartir en vivo un videojuego a través de algunas plataformas, compartir otro tipo de videojuegos en los cuales en el mismo día se concentran más de 60 millones de usuarios. Pueden darse una pausa y chequear alguna red social, compartir alguno de esos contenidos en otra red social y así. La mayoría de estos jóvenes utilizan perfiles, casi la mitad de ellos, en una configuración de un perfil abierto. Porque, y así también lo hacen tanto en Facebook que en Instagram y demás. casi todas estas plataformas y las redes que surgen día al día son llamativas y nos invitan a pasar cada vez más tiempo ahí. Y es en este océano que es la web en la que los delincuentes que se dedican al ciberacoso crean perfiles falsos, ganan la confianza de los chicos y les dan el pie para cometer el delito contra su interés sexual. La pandemia exigió la interrupción de actividades presenciales y con ello aumentó la posibilidad de que se cometieran aún más este tipo de delitos. Como efectivamente ya se mencionó, han aumentado en un 30%. Es por eso que creemos que este proyecto es fundamental para que sea aprobado el día de hoy porque es ahora cuando debemos realizar los mayores esfuerzos para alertar, alentar el uso responsable y difundir todo el tipo de acciones que vayan encaradas en este tipo de cuestiones. Se estima aproximadamente que 8 de cada 10 jóvenes han experimentado algún tipo de situación negativa en Internet, siendo la cabeza de este tipo de situaciones tanto el ciberbullying o algunos tipos de instigaciones al suicidio o algún tipo de lesiones, cuestiones que si bien el ciberacoso de hoy no se está tratando, creemos que sin embargo deben ser mencionados y que tenemos que trabajar en todas las políticas públicas que sean viables para acompañar a los jóvenes y evitar que eso suceda. Sí, una de las violencias a las cuales están más expuestas también es a las imágenes obscenas o algún tipo de pornografía. Frente a estos hechos lo usual es que los chicos al consultarlo lo hablen con sus amistades. En efecto, existe como una falsa percepción de los adultos de creer que conocen todo lo que sucede en internet y cómo se relacionan los chicos con internet. Y sin embargo, los chicos creen, consideran, mejor dicho, que los padres no conocen tanto sobre toda la herramienta de lo que es internet y suelen confiar más en sus pares. Es por eso que nos parece que la herramienta que estamos aprobando el día de hoy que genera esta concientización y esta sensibilización da una herramienta en lo cual se muestra que no es la cuestión prohibir internet o estigmatizarla, sino justamente brindar información y brindar herramientas para tanto los docentes como los padres y las madres pero sobre todo a las chicas y a los chicos para que puedan concientizarse en las posibilidades, en qué es lo que puede suceder y cómo pueden actuar en el caso de que se enfrenten frente a algún posible ciberacoso. Estamos a pocos días de conmemorar la sanción de la ley que incluyó como delito al ciberacoso y al grooming y creo que en esa memoria y sobre todo en la memoria de Micaela y de todas las víctimas de las violencias que hoy debemos acompañar la aprobación de esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputada. En el uso de la palabra a la ley